muy buenos amigos como están si bienvenidos una vez más acá al canal la verdad que este vídeo que vamos a ver a continuación fue un poco por todo lo que estuve viendo cuando hice el vídeo del día de la independencia siempre me llamó la atención los tambores de guerras que ustedes le dicen acá no no hay nada de eso no no hay entonces es como que me llama mucho la atención y nada me pareció interesante traerlo y los que días compartí con ustedes mi reacción mis opiniones lo que bueno lo que ustedes quieran así que nada vamos a ver este vídeo que lo saqué de bm 1984 en la descripción voy a dejar el enlace para que pasen y apoyen a los colegas que suben la verdad que contenido súper súper chido bueno también voy a dejar ahí el canal para que pasen y puedan ver los demás vídeos que suben y si estás nuevo por acá y te gusta todo el intercambio cultural yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita que aparece aquí abajo para que te lleguen las articulaciones cuando suba un nuevo vídeo continuemos con la relación eso parece que fuera en algún desfile no o capaz que hacen algún evento además de los desfiles donde exponen a la banda de guerra no sé eso me lo tienen que decir ustedes en los comentarios por si siempre el hijo van todos sumamente alineados no sé si no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé cómo explicar... ¿Cómo era que se llamaba en el video? Tambores de guerra. Eso. Tambores de guerra. O sea, si es como un evento aparte o solo se hacen en los desfiles que se hace generalmente. Bueno, cualquier fecha patriarca que hayan allí en México. Me gustaría saber eso. Así que nada, quiero que me dejen ahí en los comentarios. Esto que me pregunto, que me llama la atención. Y pues nada, les mando un beso enorme. Bueno, nos vemos en un nuevo video mariano.